Quiero pensar Déjame solo Que, que quiero llorar Solo Que, que quiero pensar Otros inviernos han de llegar Pero este nunca tendrá su fin Mi pobre vida se quedará Triste y vacía Sin florecer Déjame solo Que, que quiero llorar Solo Que, que quiero pensar Todo acabó Y tú te vas No sé si un día te encontraré Y nuestro nido Va a estar igual Por si algún día Quieres volver Vete a ver solo Que, que quiero llorar Solo Que, que quiero pensar Solo Solo Que, que quiero llorar Subtitulado por Jnkoil Gracias.